y en YouTube. Este vídeo está dedicado a un episodio en el cual se describe el cómo los conquistadores españoles que llegaron a Mesoamérica fracasan en el intento de conquista del Imperio Mexica. Bueno, esto es un episodio que ya está hecho dentro de Evox, de este podcast que os digo historia ficción, dentro de la mayor plataforma de podcasting en español. En este podcast se describe una posibilidad de cómo los mexicas podrían haber evitado la conquista de los adelantados del Reino de Castilla. Claro, hay muchas formas. Este vídeo es porque me comentaba un oyente, y creo que en su comentario subyace una inquietud de otros tantos, la sensación de que no, que en realidad los mexicas no podrían haber resistido la conquista que se produjo si no hubiera sido Cortés, habría sido otro. Era poco menos que inevitable. Y por ejemplo, señalaba, dentro de esta ucronía se señala que los mexicas adoptan tecnologías y prácticas de los europeos. El amigo oyente decía que no veía que los mexicas pudieran adoptar, que no es tan fácil, adoptar las tecnologías y las doctrinas militares de otro. Bueno, vamos a ver. Para adoptar tecnologías de otro, por ejemplo, tenemos a los romanos que lo hacían sin parar, y doctrinas militares de otros, todo lo que fuera útil, lo adoptaban. Y pongo los ejemplos de los romanos, pero vamos, tantos otros pueblos, de hecho dentro de América, en las llanuras, pues eso, de lo que hoy son los Estados Unidos, todos esos pueblos que son nómadas, bueno, todos esos pueblos que son nómadas de las llanuras de los Estados Unidos, tuvieron un cierto tiempo de interrelación y de contrabando con los primeros expedicionarios europeos que llegaron a esas tierras, que a todo esto avanzaron lento porque eran pobres, de hecho los españoles, los castellanos que estaban en México cuando iban hacia el norte, buscaban las siete ciudades de Cíbola, donde se supone que habría un imperio rico más al norte y bien poblado, pero es que no las encontraban porque es que no estaba. O sea, las zonas más pobladas donde se daban constituciones ya de manera estatal, que podríamos comparar, por ejemplo, con las ciudades-estado que había en Mesopotamia en el siglo II y III antes de Cristo, acadios, sumerios, no tenían hierro, no tenían metales, no tenían rueda, sí tenían escritura, bueno, en Mesopotamia era una escritura espectacular, la escritura ideográfica de los mayas no llega a ese nivel, pero bueno, ya es escritura, y por supuesto, cobraban los mexicas también, en Mesoamérica se cobraban impuestos, había estructuras piramidales estatales, se hacían grandes obras arquitectónicas, es decir, que habían llegado a un desarrollo civilizatorio, ya digo, pues como del segundo milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Claro, estos se encontraron con los castellanos del siglo XVI. No veo descabellado que esa gente hubiera adoptado tecnologías y herramientas y doctrinas de los europeos y creo que lo que les pasó es que fueron arrollados demasiado rápido. Creo que las plagas que llegaron y que diezmaban a la población, o sea, imaginemos un apocalipsis social, si el COVID es un drama obvio que estamos viviendo y tiene un impacto de mortandad modesto, si las poblaciones precolombinas tuvieron una mortandad de entre el 50, 60, 70, 80%, los más afortunados que selló un 20, pero es que algunos probablemente desaparecieron el 90% o el 100%, de hecho en el Caribe las poblaciones prehispánicas del Caribe fueron obliteradas. Bueno, pues con ese impacto demográfico, si encima te vienen en una población con una serie de doctrinas y tecnologías y muy poquito que perder, que además tienen claro que tienen que ir a impactar directamente contra la jefatura de la estructura política del Estado, ya que no se asentaban en un territorio y se ponían a practicar la agricultura sin influir en... No, no, Cortés sabía que tenían que ir directamente a por el gran líder de los mexicas y secuestrarle y dominarle, imponerle su voluntad. O sea, lo tenían clarísimo, que tenían que ir a por el jefe. Básicamente creo que se vieron arrollados y no tuvieron tiempo de reaccionar, de adaptarse. Si hubieran tenido décadas o a lo mejor un siglo, creo que sí se habrían podido adoptar. En esta Ucrania se adaptan muy rápido. Creo que ahora, volviendo a las llanuras de los Estados Unidos, creo que esos que estaban en la llanura sí tuvieron más tiempo para adaptarse y adoptar, por ejemplo, el caballo. De modo que los indios de las praderas, que nos imaginamos saltando como locos en caballos en las películas de vaqueros, claro, tiene que ver con que tuvieron tiempo para familiarizarse con el caballo, porque eso no era un animal que hubiera sobrevivido a la última glaciación en Norteamérica. El caballo tuvo que volver del viejo mundo. Y a su vez los indios de las praderas también consiguieron armas de fuego. Claro, si ya tienes caballos y armas de fuego y puedes practicar la guerrilla, tienes más margen que si eres un... Pues lo que se encontraron el Imperio Mexica, que fue, ya digo, creo que en el choque y la inmediatez colapsó. Si hubiera tenido más tiempo, igual no. Entonces, en esta Ucrania lo que se plantea es que los mexicas muy rápidamente adoptan, por ejemplo, los metales. Y en lugar de tener armas... Claro, es que yo me imagino que cuando fueran con sus... Es que no me acuerdo qué se llama, porque tiene un nombre muy difícil. Pero son como unos bastones planos de madera en cuyos perfiles se colocaban piedras afiladas, por ejemplo, de obsidiana a forma de espada. Claro, si eso lo chocas... Hombre, el impacto que tiene, aunque solo sea cinético, te puede partir un brazo fácilmente. De hecho, no me cabe duda el terror que tendrían los españoles. Pero qué sé yo, una flecha con punta de piedra, pues si choca contra una armadera o contra una cota de malla, tiene muy pocas posibilidades de atravesarla. Bueno, las lanzas. Las lanzas que es el arma básica de guerra en la antigüedad. Ni la espada ni nada. La lanza. La pica. O la pica en mano o la jabalina para tirar. Claro, si estas son de piedra, no tienen la resiliencia que tiene una punta metálica. Ni la capacidad de penetración ni... Entonces, claro, si los mexicas hubieran podido adoptar esas tecnologías metálicas, creo que se habrían visto en mejores posibilidades de enfrentarse a los españoles. De hecho, claro, también hay que tener en cuenta que los españoles eran con cortes 500 y sin suministros y ni nada. Y que dependían en gran medida de sus alianzas con tribus locales, con los tlaxcaltecas y otras que estaban enfrentadas a los mexicas. Si los mexicas diplomáticamente hubieran conseguido armar algún tipo de alianza con esos otros pueblos de allí y decir, oye, no, formamos algún tipo de estatus quo diferente alternativo, me ayudas a acabar con estos extranjeros y después, qué sé yo, no os cazo y os sacrifico ritualmente. Porque lo de que era una necesidad religiosa, las necesidades religiosas en Mesoamérica y en cualquier parte son construcciones superestructurales que amparan una infraestructura económica y social de producción. De modo que los mexicas podrían haber asumido una transformación de su estructura social de producción y haber adaptado el marco religioso a la nueva realidad. Entonces, no es que, no, como Dios me lo pide, nadie es gilipollas, nadie es, perdón, eh, nadie es... Eran listos, como en todas partes, ¿sabes? La gente es lista en todas partes. Lo único que no tuvieron la capacidad diplomática para rearmar alianza, ya digo, con esos otros pueblos locales y enfrentarse a los extranjeros. Que ya digo, 500 sin aliados internos no habrían tenido suministros, habrían estado desesperados en territorio hostil y habrían sido arrasados. Y luego, por las masas de fuerzas, aunque estuvieran muriendo muchísimos, al final eran territorios poblados por millones de personas que, aun muriendo la mitad o tres cuartas partes, siguen siendo muchísimos más que unos centenares. Entonces, creo que el proceso de la conquista de Mesoamérica es en sí mismo un poco milagroso, o sea, es sorprendente. Y creo que los pueblos que había allí tenían, tuvieron algunas posibilidades de haber resistido. Y no es que sean más... No hicieron nada mal. No hicieron nada mal. No hay que culpabilizar... El proceso histórico se dio como se dio. Y es que las alianzas se forjaron como se forjaron. Quizás se me ocurre que a lo mejor Cortés pudo inspirarse en Julio César en la guerra de las Galeas y saber que si se aliaba con determinados grupos de galos podían enfrentarse a otros, dando privilegios a unos y así dividir la cohesión de las tribus galas. Que en este caso, que si se juntan todos los galos contra las legiones de César, le arrasan. Pero dividiéndolos y dándole privilegios a algunos, bueno, pues los tlaxcaltecas probablemente jugaron ese papel, es el... Otros cuantos más. Pero vamos, ellos los tlaxcaltecas son el ejemplo número uno y paradigmático de esta alianza con los castellanos que tuvieron sus fueros especiales hasta la independencia de México. Y de hecho, cuando se independizó México, en Tlaxcala se formaban milicias realistas porque esencialmente ellos vivieron bien. Cosa importante, el proceso de la conquista no es comprensible solamente por el beneficio y por el hambre de oro de 500 hombres o de mil, sino que la conquista fue también un proceso de guerra civil dentro de México en el cual hubo grandes contingentes de población y estructuras políticas locales que se vieron beneficiadas por el proceso de la conquista y que salieron mejor. Desde, ya digo, pueblos enteros como los tlaxcaltecas a subjetividades como la Malinche, claro, ella era, si no me equivoco, una esclava de origen de lengua náhuatl que estaba con una comunidad maya y se la regalaron a Cortés. Bueno, pues esta mujer que estaba en la servidumbre, en una comunidad maya, pasara a ser la esposa del hombre fuerte de la expedición de los castellanos, para ella, desde un punto de vista personal, era una ventaja. O sea, mejoró su vida sustancialmente. Lo cual no me sorprende que cuando ella, por ejemplo, tuvo la oportunidad, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero antes de que Cortés llegase a la Ciudad de México, en su primera marcha, para la primera vez que llegó, paró por un pueblo y los de ese pueblo le trataron bien de entrada, pero planeaban matarlo, a él y a los castellanos. La Malinche se enteró, se lo dijo a Cortés y entonces Cortés hizo una matanza tremenda en ese pueblo y ya siguió la marcha. Claro, Malinche, ¿qué estaba haciendo? Defender su interés personal. Ella dice, si le matan a él, me van a matar a mí. Pues yo estoy en este bando. Así que la conquista también es un proceso de guerra civil activada por la llegada de estos extranjeros, aunque tampoco es que Mesoamérica fuera un remanso de paz. Tenían sus propias guerras civiles y esto expresa, pues eso, las... Bueno, pues la firmeza con la que los tlaxcaltecas apoyaron a Cortés, incluso, por ejemplo, después de la noche triste, que podrían pensar, oye, este igual va a perder, con lo cual ya me pasó de bando. Pero no, siguieron firmes. Así que, bueno, yo veo posible el que los mesicas hubieran conseguido parar a Cortés. Bueno, vamos a... Ah, ya desde terminar, un amigo oyente proponía, me está proponiendo, ¿qué hubiera pasado si Porfirio Díaz siguiera con el gobierno de México? Pues tengo un episodio que es sobre... Creo además que Porfirio, justo en ese episodio, dura más. A ver, hay 50.000 posibilidades en cualquiera de estas ucronías, cuando pones un momento de divergencia, lo que llamamos un momento homebar. Bueno, pues siempre hay muchos caminos en realidad. Justo te conmino a que escuches ese episodio dentro de iVoox, de Historia Ficción, en el que se describe cómo México entra en la Primera Guerra Mundial y Porfirio Díaz sigue en el gobierno. Y ahí México entra en la Primera Guerra Mundial. Gran episodio ambientado en México. Bueno, pues aquí dejamos este pequeño comentario sobre la influencia... Bueno, sobre la resistencia mexicana en la conquista y nada. Y vamos a otro episodio dentro de nada. Muchas gracias.